Pensar que te adoraba a tierra verde, que a tu lado como una vez sortí Y por estas cosas raras de la vida, sin el beso de boca yo te guí Amor de mis amores, amor mío, que me hiciste que yo puedo conformarme sin poderte contemplar Y ya no pagues de mal, a este cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombres nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará Y yo no lo puedo decir, que un hombre cambió mi suerte, se burlaron de mí, que nadie sepa mi cumplir ¡Eso! ¡Y anda! ¡Como que está! ¡El va! ¡Felicidades con los espectros! ¡Alegría!